Hace 11 años, la señora Lidia Trejo adquirió paquetes funerarios por el fallecimiento inesperado de su hermana, pero el costo inicial de ese servicio no fue respetado. Al momento de utilizar estos servicios, realmente era un cobro mayor que lo que nos había costado el paquete. Comenta que el costo inicial fue de 14 mil pesos y al momento de ser utilizado incrementó a 15 mil, lo que trajo el disgusto de la familia. Pero ahí no para el asunto. Resulta que deciden extraer las cenizas del cuerpo de su hermana y una tía para trasladarlas a una iglesia, pero se llevaron una sorpresa. Decidimos sacar las cenizas de ahí de nosotros dos familiares, una hermana y una tía, y cuando llegamos nos encontramos con la novedad de que no se encontraban las cenizas. Después de eso les quisieron dar una urna que supuestamente contenían las cenizas de su familiar, las cuales no aceptaron. Los servicios se contrataron en la agencia funeraria Jardín Guadalupano en Ecatepec. Simplemente no estaban en la urna las cenizas, entonces al no encontrarse las urnas había, y cuando se metieron en la urna había siete testigos. Refiere que los responsables de este suceso son la gerente del Jardín Guadalupano, Verónica Choperena, y el director de operaciones, el licenciado Francisco Gutiérrez. Ellos nos insisten que esas cenizas son de nosotros, pero las encontraron en un lugar que no era nuestra urna y sin nombre. Además, ellos se dan la tarea de abrir con facilidad todas las urnas, abrieron todas las urnas alrededor de la de mi hermana, y no encontraron nada. Después de dos horas que se apareció la gerente, resultó que ya estaban ahí, cosa que no les creímos. Fuimos al MP, y ellos ya levantando el acta, así casi, casi riendo, se dicen, bueno, ¿y qué quieren? Pues si son unas cenizas, que no se les puede hacer nada. Y es que por todas las irregularidades con la agencia, exige la devolución del pago que realizaron por los paquetes funerarios, monto que asciende a 80 mil pesos, y que hasta ahora la agencia Jardín Guadalupano sigue sin dar la cara. Son imágenes de Claudio Equigua para AQC, Ricardo Solabac. ¡Gracias!